Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, aquí estamos. Ya pasaron algunas horas desde la clasificación Invita de Argentina a la segunda fase. El seleccionado ya está en Follam, esperando los duelos decisivos de segunda fase ante Venezuela este viernes y el domingo ante Polonia. Y aquí estamos para analizar, para desmenuzar lo que fue Argentina en estos tres primeros partidos de primera fase y para analizar y para pensar cómo se viene la segunda y qué se puede esperar de Argentina. Yo sentía que en la primera fase iba a depender no solamente de Argentina, sino también de Rusia y de Nigeria. Yo siento que Rusia y Nigeria estuvieron por debajo de lo que yo esperaba y Argentina estuvo en la expectativa, algo por encima tal vez en su juego y esto le permitió ganar los tres partidos y meterse invicto en la segunda fase. Algo determinante pensando en cuarto de final y en uno de los dos boletos que entrega este torneo para los Juegos Olímpicos del año que viene. Si desmenuzamos cómo le fue a Argentina, tenemos que decir que en 8 barra 9 de los 12 cuartos Argentina dominó los partidos. Lo hizo en casi tres cuartos y medio ante Corea, durante tres periodos en el partido ante Nigeria, salvo ese segundo cuarto fatídico donde entró en el juego de cancha abierta y de capacidad atlética que le requería a Nigeria. Y ante Rusia podemos decir que dominó el partido en 2 de 4, salvo en el primer cuarto. Y en el último, donde los rusos jugaron mejor a partir de sus conceptos, de su talla, de su capacidad y de su roce internacional, en el resto Argentina dominó. Si vamos a lo que ha hecho Argentina cuarto por cuarto, acá tengo algunos datos. Argentina tiene más 17 en el primer cuarto, o sea en los tres primeros cuartos, más 4 en el segundo, más 30 en el tercero y menos 4 en los últimos cuartos. Está claro que Argentina ha jugado mejor en los primeros y en los terceros cuartos y realmente lo mejor de Argentina ha sido, en relación sobre todo a lo que hemos hablado en la previa, cuando pudo atacar desde la defensa. Habíamos dicho que a este equipo argentino no le sobra nada, que iba a necesitar hacerse fuerte desde la defensa. Empezar presionando el balón, generando dificultades, frustrando a los rivales, no dejándolos jugar, no solamente para generar malos tiros en el rival y poder atacar, sino para poder sacar el contraataque y para poder empezar a dominar con ataques secundarios y ganar confianza y frescura en ataque. Argentina es un equipo que cuando defiende bien, gana confianza y juega mucho mejor en ataque. Eso lo traslada a la ofensiva. Además, esta importancia de los ataques rápidos, los ataques secundarios y de la confianza es clave porque Argentina, lo vimos contra Rusia y en algunos pasajes ante Nigeria, necesita evitar lo más posible el ataque estacionado. Necesita hacer posesiones cortas, de 1 a 10 segundos, para no agarrar plantadas a las defensas rivales. Argentina es un equipo que le cuesta el ataque estacionado porque solamente tiene un gran jugador ofensivo, un desequilibrante que es Campasso. El resto necesita de lo colectivo. Necesita de una ofensiva de pases, una ofensiva rápida, que genere ventajas rápidamente para poder anotar de esa manera. Es un equipo que anota puntos, que tiene talento individual, pero en algunas circunstancias, sobre todo cuando pueda atacar rápidamente. Y esto se vio contra Rusia, sobre todo en el último cuarto. En el último cuarto de los rusos hicieron sentir su roce internacional, su talla, su fortaleza y Argentina se lo vio como un equipo muy predecible, atacando básicamente desde el pick and roll con Campasso. Y eso, con esa dependencia del perímetro, esa dependencia sobre todo de Campasso, le costó muchísimo anotar. Y esto es una alerta pensando en lo que viene en este Mundial. Si hablamos de números, tenemos que decir que Argentina está tirando un 40% en dobles, que es bastante pobre. De hecho, la mayoría de los jugadores argentinos están tirando mal en el tiro de dos puntos. Claro, porque sobre todo una vez que Argentina penetra, ahí realmente encuentra mayores dificultades por la mayor talla de los rivales. Está tirando un correcto, casi 38% en triple, lo cual es muy bueno. Ha bajado su nivel de pérdidas en relación a los amistosos, 11,3. Algo importante para no dejar que los equipos le corran y realmente para poder hacer una ofensiva ordenada, organizada y eficiente. Otro tema importante han sido las asistencias. Argentina está con casi 19 asistencias, cosa que es muy bueno. Y en otro apartado importante que tenemos que mencionar es en el rebote. Argentina había tenido problemas en los amistosos con el rebote y ha disimulado colectivamente muy bien este problema. Casi 44 rebotes está promediando y más 4 si hablamos del más menos de Argentina en los 3 partidos. O sea, no ha sufrido mucho en el rebote, cosa que es realmente muy importante. En relación a las alineaciones, Argentina ha jugado mejor ofensivamente cuando han jugado juntos Campasso y Laprovito. El más menos es realmente muy bueno. Argentina no tiene, recordemos, un escolta natural y a veces lo hace con Bildosa. Un Bildosa que no está tirando bien de 3 puntos, pero su talento individual sigue siendo importante. Y un Laprovito y el Campasso que se conocen muy bien. En cuanto a la defensa, Argentina, cuando están juntos Campasso y Garino es donde más se potencia. Estas dos duplas, una en ofensiva y una en defensiva, es lo que ha potenciado realmente a Argentina. Otro tema para analizar es el tema de la rotación. Hay muchos que creen que Argentina tiene una rotación demasiado corta, con 7 barra 8 jugadores menores al de otros equipos, sobre todo selecciones más importantes. Y creen que esto puede ser un condicionante a futuro del equipo. Que esto lo puede terminar cansando al equipo. Que realmente es una rotación demasiado corta y esto se pague caro con el correr del torneo. Yo siento que no. Primero porque este torneo con este formato es diferente y hay un día de descanso. Como en los Juegos Olímpicos y no como en los Mundiales Anteriores donde se jugaba todos los partidos. Esto le permite un descanso y una reposición de energías importante para poder jugar a alto nivel día por medio. Otro tema es que Argentina es un equipo joven. Es un equipo mucho más joven que en otros torneos. Recordemos en Beijing 2008, en los Juegos Olímpicos, Argentina también tiene una rotación muy corta y Prigioni jugaba casi 37 minutos. Así y todo, Argentina terminó logrando el bronce olímpico. Y otro tema es la dinámica positiva, la dinámica ganadora, que hace que uno se recupere más rápido. Y me parece que estos tres factores hacen que Argentina no lo preocupe tanto esta rotación corta de cara a lo que se viene. Como análisis final, los rivales. Primero Venezuela. Un equipo que desde 2014 para acá se ha ganado el respeto internacional. Primero con Néstor García, ahora con Fernando Duró. Un equipo que entendió cómo se juega a nivel internacional. Que potenció su juego colectivo. Que hizo de su defensa un baluarte. Que entendió que obviamente las características que habitualmente tienen sus jugadores, más de jugar ataque rápido, más de jugar con más creatividad, lo han dejado de lado. Entendieron cómo se gana en el concierto internacional. Y esto hizo a la selección Vino Tinto una selección granística. Muy difícil. Porque además tiene mucha ambición, tiene mucho carácter el jugador venezolano. Se ha potenciado, ha agarrado una mística, una identidad, que se ha notado en los partidos contra Argentina. A Argentina le ha costado mucho en los últimos años ganarle a Venezuela. Porque le cuesta mucho anotarle. Si Venezuela le plantea equipos, partidos de pocas posesiones, muy defensivos, muy tácticos, de mucho juego físico, a Argentina se le va a complicar, como le ha pasado históricamente. Por eso sería importante quien imponga el ritmo. Argentina necesitará defender muy bien, hacer un partido físico, pero anotar puntos. Va a necesitar que la ofensiva fluya, que no sea una ofensiva estática, que no sea una ofensiva predecible, que no dependa tanto de campazos, que haya otras armas. Necesita más de Brusino en el tiro. Va a necesitar más de DEC, que hasta ahora ha dado menos de lo que se esperaba. Viene haciendo un gran mundial de Lía. Va a necesitar repetirlo. Va a necesitar de Escola también, de la anotación de Escola, que se le complicó a Luis Famas contra Rusia y con los otros dos rivales, donde jugó en un alto nivel. Bueno, alguna de las claves en el partido del viernes, porque recordemos, si Argentina le gana a Venezuela el viernes, estará prácticamente en cuarto de final. Recordemos, Argentina pasa con 3-0 y Venezuela con 2-1. Si Argentina gana, pasa a 4-0 y Venezuela 2-2. Ya no lo puede alcanzar. Y es probable que ahí sí, Polonia y Argentina sean los que pasen a cuarto de final en este nuevo grupo que se forma. El del domingo contra Polonia puede ser un partido totalmente diferente a Venezuela. Es un equipo más parecido al ruso. Con ese tipo de fisonomía, de ese tipo de biotipo, de jugador fuerte, jugador duro, con roce, más alto, con más capacidad en los tableros, con más dificultad para atacarlos en lo que tiene que ver con su envergadura. Tal vez tenga más talento Polonia que Rusia, sobre todo en algunas posiciones, sobre todo más talento joven. Pero es un equipo también que se le puede ganar, que se le puede competir. Argentina no tiene cucos en segunda fase. Por eso la ilusión, la ilusión nace de lo que hizo Argentina en primera fase, de estar invicto y de que enfrente no tendrá rivales que sean imposibles de ganar. Por eso la ilusión, por eso cada día uno ve más cerca la posibilidad de cuarto de final, sobre todo pensando en los dos boletos directos que da este torneo para los Juegos Olímpicos. Dos boletos para América. Recordemos, pasaron cinco de los seis seleccionados americanos en segunda fase. Por eso será clave que pase en segunda fase para ver si realmente Argentina, con esta clasificación a cuartos, va a quedar mucho más cerca de lograr uno de esos dos boletos para Tokio 20. La ilusión está, veremos cómo sigue jugando Argentina, veremos cómo encara esta segunda fase. La ilusión obviamente está latente, sobre todo por cómo ha jugado Argentina y por el potencial que tiene de aquí en adelante.